Ingrid Betancourt se une a la coalición de Germán Vargas Lleras contra el gobierno de Gustavo Petro. Aunque la invitación de Vargas Lleras fue dirigida en principio al Partido Conservador, Centro Democrático y Partido Liberal, la candidata presidencial puso a disposición a su partido para unirse a la alianza contra la reforma de Gustavo Petro. Luego de que el vicepresidente Germán Vargas Lleras extendiera la invitación a los partidos y movimientos políticos a formar una coalición que pusiera freno a las iniciativas del gobierno nacional, recientemente la candidata presidencial Ingrid Betancourt dio luz verde a su participación en la alianza de oposición. Apoyamos la iniciativa de Germán Vargas. Es hora de una unión generosa, desprovista de personalismos, pensando con responsabilidad en salvar nuestras instituciones democráticas. Este no es un asunto de izquierda o derecha, sino de valentía para asumir los desafíos y superar la crisis de gobernabilidad del gobierno actual. El Partido Verde Oxígeno está dispuesto a colaborar en lo que sea necesario, indicó Betancourt. El anuncio de su posible inclusión en la coalición no sería una novedad, ya que Betancourt se ha mostrado recientemente muy reacia a las propuestas de Gustavo Petro y se ha consolidado como una crítica pedaciente ante los últimos escándalos que han envuelto al gobierno nacional. La deshuesada del sistema de salud para repartirlo entre compinches, el renombramiento de Benedetti como embajador en Venezuela para callarlo, los indicios de manipulación en la escena del crimen del teniente coronel Dávila, la nueva desaparecida de Petro en París. La copa está rebosando, señaló la cabeza del Partido Verde Oxígeno en los últimos días a través de su cuenta de Twitter. Ingrid también fue promotora de las marchas del 20 de junio contra el mandato de Petro y es opositora al anuncio del primer mandatario de crear un fondo internacional para subsidiar al ELN en su proceso de desmovilización. El mundo al revés. Arroba Petro Gustavo crea fondo para financiar a los victimarios del ELN, pero nada para sus víctimas. Se le torció el pescozo a la paz. Ahora no se pone a las víctimas en el centro para ser reparadas, sino a los violentos para ser premiados. En este gobierno, el crimen paga, criticó Betancourt. En cuanto a la coalición de Germán Vargas Lleras, otros jefes del partido no ven con mala cara la iniciativa propuesta en días pasados desde Barranquilla, donde el ex vicepresidente hizo una invitación a todos los sectores políticos a unirse. Formemos una nueva coalición en el Congreso a partir de este 20 julio que nos garantiza que no se tramitarán las reformas laborales, ni las pensionales, ni las de salud, indicó en su momento. Tal es el caso de Díaz Brásquez Gatoro, presidente del partido de la U, quien dejó ver en sus redes sociales una posible alianza para formar fuerza opositora. Desde el partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras hace un llamado público para conformar una nueva coalición. En el partido de la U llevaremos la propuesta a la bancada y a nuestras bases. Debemos trabajar en una coalición en la que todos nos escuchemos. Pensaba para los ciudadanos, afirmó la líder política. Aunque no se ha hecho oficial la decisión de ningún partido a la coalición, lo cierto es que colectivos como el conservador y el liberal, además del centro democrático, no descartan enlistarse para hacer oposición a las reformas que están próximas a ser presentadas en el Congreso de la República, cuando inicia la segunda legislatura de los órganos el 20 de julio. Mientras tanto, desde el Gobierno Nacional también está moviendo fichas para fortalecer los vínculos con los partidos y reconstruir la gran coalición que se formó en 2022, cuando apenas fue elegido Gustavo Petro como presidente. Dicha alianza se vio fracturada luego de los desencuentros entre el primer mandatario y los colectivos políticos, que sintieron vulneradas sus opiniones ante la incidencia de aprobar las reformas sin aceptar modificaciones. El presidente de la República ya se ha reunido con sus fichas políticas para tomar ventajas sobre los diálogos, como en el caso del ministro del Interior Luis Fernando Velasco, la senadora María José Pizarro y el presidente de la Cámara de Representantes, David Rosero.